Que no sé de ti, que no sé de ti Tu pecho es tan grande como bendito Tu cuerpo en fin va a venir a ver esto Que no sé de ti, que no sé de ti Que no sé de ti, que no sé de ti Que no sé de ti, que no sé de ti Que no sé de ti, que no sé de ti Oración Pero al momento Y el mundo estuvo ahí Y el mundo fue en el colegio Y pensé que pasó Y como un lobo Voy detrás de ti Paso a paso Voy a ir de seguir Y como un lobo Voy detrás de ti Paso a paso Voy a ir de seguir Y como un lobo Voy detrás de ti Paso a paso Voy a ir de seguir Y como un lobo Voy detrás de ti, paso a paso, paso a paso Paso a paso, paso a paso Paso a paso, paso a paso